Y en primera fila me encontré aquí a Héctor Villanueva, el jugador de Puerto Rico que estuvo en más de seis series del Caribe. Háblanos un poquito porque tú viviste estas experiencias muchas veces. ¿Cómo están las emociones de los jugadores en estos momentos? Definitivo, esto es una fiesta aquí en grande. Bien contento que Cuba esté ganando y pensé aquí disfrutándolo. Hablando así, ¿pensaste que México se iba a enfrentar a Cuba esta noche? Pensé que Venezuela iba a pasar, pero pues perdieron ayer y aquí estoy apoyando al equipo de Cuba. ¿Por qué estás apoyando al equipo de Cuba? ¿Tienes descendencia cubana? No, ninguna, sino que yo estuve ayer en el 84 en un mundial y siento que se juega muy buena pelota y pues son hermanos de nosotros. ¿Piensas que ya es hora de que se lleven el campeonato? Seguro que sí, ellos tienen un buen equipo y aquí lo están demostrando esta noche. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sigamos con ustedes compañeros.